Música Venid hermano, corriendo a buscar El camino de Dios nuestro Señor Es necesario Tener pura la conciencia Para poder entrar en su mansión Venid a mi Cansados trabajados Que yo os haré muy pronto a descansar Los que te den Amor a mi palabra Y en la gloria irás tú a gozar De una distancia Del cielo a este mundo La voz de Dios nos hace caminar Por el camino Que conduce a la vida eterna Pues es mi fe Mi anhelo realizar Alerta hermano Que los hombres que te quieren Que no se llenen Con decir Señor, Señor El tiempo no basta Pues él quiere ver los frutos Su voluntad es preciso cumplir Y bien, una buena mañana para todos los que me están viendo Le agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da Estar celebrando Un año más de vida Que Dios le ha permitido a mi tío Por la cual estoy transmitiendo También a mi esperanza Estamos muy agradecidos con Dios Por la vida y por la salud Que se le da a ellos A toda la familia Es un gusto estar compartiendo con ellos Bueno, muy buenos días Esperemos que Dios pueda bendecir grandemente A esta familia En donde Creo que Todos estamos contentos Una actividad bastante importante Para la familia De León González Este cumpleaños Así es que De esta manera entonces Me permito Saludar A cada uno de todos los presentes En nombre de la familia Que está cumpliendo años El día de hoy Es un honor estar en este momento En esta actividad tan especial Queremos agradecer Acá al grupo Que ameniza este evento tan especial Vamos a dar inicio entonces A la agenda que se ha programado Para esta hora de la mañana No sin antes Pues darle El agradecimiento sincero A nuestro Ser Supremo A Dios Todopoderoso Por darnos la vida La salud Y por permitirnos Estar el día de hoy reunidos Así también Previo a A lo que se vaya a desarrollar El saludo muy cordial Ahí A Don Águedo de León A Doña Esperanza González Que Dios los bendiga Y esperamos que Diosito Pueda derramar Muchísimas bendiciones Y pueda darles Muchos años más De vida Así es de que Previo a la intervención De el señor Israel de León Quiero por favor Pedirles A todos Que le brindemos Un fuerte aplauso A los señores Cumpleaños Muchas gracias Solicito nuevamente El aplauso para Don Israel de León Hijo de los señores Don Águedo Valentín de León Y Doña Sara Esperanza González Tiene a su cargo La bienvenida A todos los presentes Hay momentos Especiales En la vida Por sí solos Pero si los compartimos Con las personas Que más queremos Se convierten En momentos inolvidables Este Familia Cumpleñeros Hermanos del coro Amigos Vecinos Y circunvecinos Dejanos El mejor de los buenos días Les damos la bienvenida A cada uno de ustedes Le damos gracias a Dios Que nos tiene con vida Con bien Y él Gracias a él Ustedes han podido Estar acompañándonos Aquí en esta fiesta Les agradecemos De antemano Por haber tomado Sus tiempos Gracias Dios Se los multiplique Porque ahí demuestran Ustedes El aprecio El cariño Que le tienen a la familia Sean todos bienvenidos Y gracias Seguimos aquí Con el Profe Que nos va a coordinar Bueno, muchas gracias Don Israel Muchas gracias A todos ustedes Que están presentes En esta actividad De cumpleaños Vamos a darle entonces Seguimiento A la agenda Tenemos en primer lugar El ingreso De los nietos De Don Águedo de León Y Doña Esperanza González Seguramente es para Rindir un homenaje Bastante especial A los señores Cumpleaños Recibimos entonces A Maylin Yaritza De León Gálvez Voy a solicitar Voy a solicitar el aplauso Por favor Para la niñita Niñita de los señores De la misma manera Vamos a observar El ingreso de Rocío Yanniget De León Gálvez Así también El ingreso de Angie Rubí De León Gálvez El aplauso El aplauso Por favor Para las apreciables Niñitas Que hacen su ingreso De la misma manera Vamos a observar El ingreso De Adriana Guadalupe De León Gálvez Así también Observamos el ingreso De la niña Maidy Mabel Castro Gálvez Con un fuerte aplauso Recibimos ahí A la niñita Que hace su ingreso Para hacer la valla Y rendir un homenaje Bastante especial ahí A sus apreciables abuelos Recibimos a Edison Mateo Gálvez De León Con un fuerte aplauso Por favor Para el niñito Partícipe también En esta actividad Solemna De la misma manera Con un fuerte aplauso Recibimos a Freddy Gálvez De León Recibimos ahora A Alison Lourdes Gálvez De León Con el aplauso Que cada una Y uno de los niños Se merece Ya que Ellos pues Sin lugar a dudas Con mucha alegría Con mucho entusiasmo Se suman a este evento especial Para Felicitar A sus queridos abuelos Recibimos ahora A Jason Isabel Gálvez de León Con el aplauso Que el niñito se merece Vamos a recibirlo Por favor Recibimos ahora A Fraser Eduardo Gálvez de León De esta manera De esta manera Hemos observado ya El ingreso De los diez nietos De don Aguedo de León Y doña Esperanza González González Vamos a continuar Vamos a continuar Tenemos ahora El ingreso De sus apreciables Hijos Tenemos en primer lugar A Cristian Roberto de León Gálvez Lo recibimos por favor Con un fuerte aplauso Y con un saludo Muy cordial Seguramente Nos escucha a la distancia Allá en el país Norteamericano Hacemos mención Hacemos mención de él Denilson Bernardo de León González El aplauso por favor Para Denilson Bernardo de León González Me permito llamar A Doris Noelia de León González Recibimos ahora A Kimberly Esperanza De León González Por favor El aplauso Para cada uno De los apreciables hijos Que hacen su ingreso Para realizar La valla respectiva Así también Con el saludo cordial A Aguedo Leonel De León González Que también Nos escucha seguramente Allá en el país Norteamericano Me refiero A Estados Unidos Seguramente pues Él está al pendiente De esta actividad Tan especial El aplauso por favor Para Aguedo Leonel De León González De la misma manera El saludo especial Sin lugar a dudas Cada uno de ellos Tiene un espacio Tan importante Y hoy pues Lo vemos con estar citados Acá en la nómina De los hijos El aplauso Para Luis Alberto De León González Que también Nos escucha Allá En el país Norteamericano De la misma manera Con un saludo muy cordial De parte de Los hermanos De los sobrinos Sin lugar a dudas De los Apreciables padres de Rubensi Arcadio de León González El aplauso por favor Para él Ya que Nos escuchará Allá En los Estados Unidos Me permito Me permito Invitar ahora Para que haga su ingreso Juana Lisbeth De León González Con un fuerte aplauso Por favor Demos el ingreso De Juana Lisbeth De León González Me permito Invitar ahora Antonio Inés De León González De la misma manera Solicito el aplauso Para Julio Israel De León González De esta manera Entonces Apreciables todos Quienes están presentes En esta actividad Hemos observado El ingreso De Diez nietos Y también Diez hijos Muy bien Me permito Ahora Darle La bienvenida A los señores Cumpleañeros Por favor Con entusiasmo Con mucha alegría Vamos a recibir A los señores Cumpleañeros Me refiero Al distinguido señor Águero Valentín De León Mamaca Por favor Prendémosle un fuerte aplauso Y los que están en disposición Ponerse de pie Ya que Tenemos en este momento También El ingreso De la distinguida señora Sara Esperanza González Barrios Un acto bastante especial Un acto Que seguramente Quedará En memoria De la familia De León Mamaca De León González Barrios Y especialmente En la familia De León González Así es Así es Apreciables El señor Aguedo Valentín De León Mamaca Y la señora Sara Esperanza González Barrios Es así Es así como Dado estos años Sin embargo Considero de que Parte de los hijos No será suficiente Unos 80 Seguramente Querrán unos 100 años O tal vez más Humanamente Pues sabemos De que Es el ciclo de la vida Y todos Estamos sujetos A cumplir con ese ciclo De la vida Voy a invitarnos Para que puedan ustedes Acomodarse En su lugar En su lugar Y de esta manera Solicito A todos los presentes Por favor Reiterar un fuerte aplauso A los señores Aguedo Valentín De León Mamaca Y a la señora Sara Esperanza Contález Barrios Muy bien Hemos observado Ya el ingreso De cada uno De ellos Y de esta manera Vamos a continuar Me permito ahora Invitar A quien tenga A su cargo La celebración De la palabra Por favor Entonces Que pase adelante En este momento A quien tenga A su cargo La celebración De la palabra Y solicito Por favor También el aplauso Para el Distinguido señor Que nos acompaña En este momento El espacio Es para ellos Bien Estimados hermanos Y hermanas En esta mañana Que estamos ya reunidos Precisamente Con ese propósito De acompañar Aquí A nuestro hermano Águedo Y nuestra hermana Esperanza Precisamente Los que estamos aquí Reunidos Por el cariño Por el amor Por el amor Y así tenemos A esta pareja Que hoy Está cumpliendo años Nos unimos A esa alegría Precisamente En la cual Cada uno de nosotros Va a ser partícipe En esta mañana Muchas gracias Muchas gracias A todos los que ya Están presentes Les agradecemos Por esa afineza Esa amabilidad De estar Aquí en este hogar Estimados hermanos Y hermanas Y hermanas Como bien sabemos Que nada Hay más Importante Que esa palabra De Dios En nuestra vida Cristiana Quisiera manifestar En este momento Que me toca a mí pues Hablar Sobre esta parte De la cual Cada uno de nosotros Pues está A su conocimiento Los mandamientos De la ley De Dios Que son El principio De todo ser cristian Quisiera Hacer una pregunta ¿Quién es el Que le da gracias A Dios? A ver ¿Qué dice? ¿Quién es el Que le da gracias A Dios? Bien Yo creo que Si hermanos Y hermanas Y aquel Que da gracias Es el Que ha recibido Algo ¿Si o no? Por eso decimos Si nosotros No hemos recibido Nada ¿A qué vamos A dar gracias? Pero yo sé Estimados hermanos Y hermanas Que cada uno De nosotros Ha recibido Cuantas cosas De parte de Dios Hasta este momento Hasta este momento De nuestra vida Y cuantos De nosotros No se acuerda De ese ser Que nos da La vida Yo quiero decir Yo quiero decir Yo quiero decirles Hermanos y hermanas Que De verdad En este momento Quizá Vamos a Iniciar Viendo 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 La Sagrada Escritura Pensamos Pensamos En esa meditación De la palabra De Dios Anunciamos En sí La gracia De Dios En nuestra vida Pero antes Que nada Quisiera decir Voy a leer Una Una partecita De este salmo Este salmo Hermanos y hermanas Nos llama tanto La atención Cuando dice De esa manera Felices Los que temen Al Señor Y siguen Sus caminos Comerán Del fruto De su trabajo Y todo Les irá bien Tu esposa Será como vid Pecunda En medio De tu casa Y sus hijos Serán como Olivos nuevos Alrededor De la mesa Así será bendito El que teme Al Señor Todos los días De tu vida Que vea También dice Los hijos De quien De sus hijos Al momento Que entraron Todos nuestros hermanos Quienes entraron Primero Que dicen Vamos a platicar Un poquito Y vamos a Hablar En este momento Yo creo que Hermanos y hermanas El compartimiento De la palabra De Dios No es para uno Si no es Para todos Quienes entraron Primero a ver Los nietos Como dice el salmo Lo vamos a repetir Nuevamente Si o no Que lindo Si Que lindo Este salmo En el cual Dice Felices Los que temen Al Señor Y siguen Sus caminos Comerán El fruto De su trabajo Y todo Les irá Bien Yo creo que Cada uno De nosotros Conoce a nuestro hermano Águedo A nuestra hermana Esperanza Si o no Trabajan ellos Si o no Que dicen ustedes Por eso dice Que alegría Dice Comerán del fruto De su trabajo Pero después dice También Y todo Les irá Bien Quien trae El pan A la mesa El padre Y la madre Son aquellos Responsables A traer el pan De la mesa Y que dice Su esposa Será como Que dice Como vid fecunda En medio De su casa Yo pregunto A los hijos Todos hemos sido hijos Si o no Todos hemos sido hijos Y sabemos Hermanos y hermanas Quien nos tiene al cuidado Es precisamente El traer El pan De la mesa El servicio Y todo Quien es El padre Y la madre Después dice Veamos esto Sus hijos Serán Dice Como olivos Nuevos Alrededor De la mesa Así Será bendito El que teme al Señor Todos los días De su vida Que vea Dice A los hijos De sus hijos Vivir En paz Hermanos y hermanas Que lindo es Cuando Un matrimonio Un matrimonio Una pareja Una pareja Tiene En su mentalidad El servir A Dios El poder Tener En su vida Una vida Cristian Escuchábamos también En el momento De los cantos Nuestro hermano decía Que bonito es decir Yo soy cristiano Pero que Cumplirlo Cuesta un poco Pero el mismo Señor Dios Nuestro Padre Dice Los mandamientos No están en el cielo Ni de aquel lado del mar Están ¿En dónde? Dice En tu mente Y en tu corazón Para que puedas Vivirlo Por eso dice Hermanos y hermanas Que lindo es dar gracias Este salmo dice 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 de esta manera Te daré gracias Señor De todo corazón Cantaré Himnos A tu nombre Me arrodillaré En tu santo templo Para darte gracias Por tu amor Tu verdad Pues tú has puesto Tu nombre Por encima De toda palabra Y de todas las cosas De la tierra Hermanos y hermanas Dios manifiesta La importancia La importancia Del ser Como es el Que nos da La vida Que nos da La oportunidad De poder Contemplar Las fuerzas La salud Y todo lo que nos da Pero hay algo En este salmo Siempre La obligación De cada uno De nosotros Ante la presencia De Dios dice ¿Cuántas veces Hermanos y hermanas Dice el salmo Tenemos que arrodillarnos Delante De Dios En su santo templo Yo hago esta pregunta ¿Cuántas veces? ¿Cuándo dice Que lo tenemos que hacer? ¿Hay una ordenanza ¿Hay una ordenanza ¿Sí o no? Dice Vuelvo a leer el salmo Me arrodillaré Ante tu santo templo Para darte gracias Por tu amor Y tu misericordia Porque lo has puesto Encima de toda palabra Y de todas las cosas Hermanos y hermanas Cuando nosotros En nuestra vida Cristiana Sentimos Esa presencia De Dios Estamos también Obligados ¿A qué? A ponernos De rodillas En el santo templo Del Señor Muchas veces Hermanos y hermanas Se nos olvida A nosotros Que también Dios Ha dejado Estatutos En la vida Del ser humano El mismo dice En esta parte Trabajarás Seis días ¿Sí? Haz en ellos Todas tus faenas Pero el séptimo Será día ¿De qué? De reposo De descanso ¿No? Eso estaba En un estatuto En el antiguo testamento ¿Sí o no? Trabajarás Seis días Y el séptimo Será día De descanso Esto era Un Una parte Perdón De la que Dios Había establecido Al pueblo de Israel En el antiguo testamento Ahora yo hago Una pregunta A la venida De Jesucristo Y en la resurrección De Cristo Sigue vigente Ese estatuto ¿Sí o no? ¿Se dice? Sigue vigente Ese estatuto Trabajarás Seis días Y el séptimo Será día ¿De qué? De descanso De culto a Dios A la venida De nuestro Señor Jesucristo El estatuto Sigue vigente Solamente que cambia El día Por la resurrección De Cristo Cristo resucita El día domingo Para darnos vida Y vida En abundancia Ahora yo también Digo Esta parte Hermanos y hermanas En nuestra vida Cristiana Al resucitar Jesucristo El día domingo La comunidad cristiana Ve en este estatuto Cumplido El primer mandamiento Primero Dios Y después ¿Qué? El trabajo Por eso dice Por eso dice Cuando vemos Este mandamiento De la ley De Dios Que nos dice Desde el antiguo testamento Cuando lo dio Dios le dijo Primero Dios Y yo hago esa pregunta ¿Qué dice el primer mandamiento? ¿Qué dice el primer mandamiento? ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios Con todas tus fuerzas Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu ser Este mandamiento Llega a su perfección En la resurrección De Jesucristo El mandamiento Se perfecciona Donde dicen Primero Dios Y después Todas las cosas Queda El estatuto Como el día domingo Primer día de la semana Yo preguntaba Un día Hermanos y hermanas ¿Cuál es el primer día De la semana? Sí, yo preguntaba ¿Cuál es el primer día De la semana? Y muchos respondieron Que el lunes ¿Sí? Y hermanos y hermanas El primer día de la semana Es el domingo Por eso el mandamiento Cristo viene a perfeccionando Cuando el resucitó El día domingo ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el mandamiento Llegara a su perfección Primero Dios Y después el trabajo Ahora decimos En esta parte Decía Por esta razón Me pongo de rodillas Delante del Padre De quien recibe El nombre Toda familia ¿De quién dependemos? ¿De quién dependen las familias? De Dios De Dios ¿En dónde dice? En el cielo Y en la tierra Dios es todo En todos Su nombre dice Es santo Pido al Padre De la gloria Riqueza Les dé a ustedes Interiormente Les dé poder Me refiero también aquí A nuestros hermanos Cumpleañeros ¿Qué le dice el Señor? Le dice Le pido a Dios Interiormente Que les dé poder Que les dé fuerza Por medio del Espíritu Santo Que Cristo Viva En sus corazones Es entonces Dice Por esa fe Y que el amor Sea el fundamento De sus vidas Si yo preguntara A nuestros hermanos Aquí ¿Les es fácil A ustedes Hermanos Tener una familia Como la ven ¿Les es fácil? ¿Les es fácil? ¿Les es fácil? Por eso dice Yo le pregunto A todos los papás Y a las mamás ¿Les es fácil Mantener una familia Así como las ven? Solo por ese gran poder de Dios Y su gran misericordia El padre y la madre Pueden estar al frente De una familia Sí Porque no es fácil Cuesta Por eso dice El apóstol Pablo Aquí en la carta Los efecios Que dice Que les pide A Dios Que les dé poder Que les dé fuerza Que les dé Dice A través del Espíritu Santo Que Cristo Viva en sus corazones Y que esa fe Que ustedes tienen ¿Qué? Que no la pierdan Por eso dice El amor Tiene que ser El fundamento De la vida En la casa En la familia Si el padre Y la madre No se aman ¿Cómo irán Amarse los hijos? Si el padre Y la madre No dan ejemplo De vida cristiana ¿Cómo irán Hacer los hijos? Por eso decía Hermanos y hermanas En esto Yo hago esa pregunta ¿Cuál es el culto Que a Dios Más le agrada? A ver Cuando Bien ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál es el culto Que a Dios Más le agrada? Lo vamos a leer Está tomada Esta cita En la Carta de San Pablo A los romanos Por eso dice Por tanto Hermanos míos Le ruego Por la misericordia De Dios Que se presenten Ustedes mismos Como ofrenda viva Ante el Señor Que este es el culto Que a mí Más me agrada El presentarnos Nosotros Dice Como una ofrenda Viva Grata Y santa Ante el Señor Cuando nosotros Participamos Hermanos y hermanas De un culto De una celebración De una meditación De la palabra Cada uno de nosotros Debe estar Como dice Como una ofrenda Viva Como una ofrenda Sin mancha Ante la presencia De Dios Eso decía En esto Que bueno Es dar gracias Al Señor Ofrecer a Él Dice Sus maravillas Y cambie su manera De pensar Para que cambie su manera De vivir Así llegue A saber Cuál es la voluntad De Dios Por eso yo les preguntaba A sus padres Desde que ustedes Se conocieron Cambio su manera De vivir Y de pensar Si o no A ver que dice Por eso dice Desde el momento Que un hombre Y una mujer Se miran Se conocen Y tienen Y tienen Una relación Precisamente De que De amor Cambia Su manera De ser Si o no Pues igual Pues yo les preguntaba A ellos Desde ese momento Que se conocieron Cambio su manera Cambio su manera De pensar Su manera de vivir Si o no Cambia o no Cambia Si cambia Estamos hablando De una manera Aún cuando Muy nos vemos Ya cambia Esa manera de pensar Y de vivir De cada uno De nosotros Por eso decimos En esto Hermanos y hermanas Cuando dice Para que cambie Su manera De que De vivir Y lleguen a ser A ver el conocimiento De Dios Ahora Yo quiero decirles Hermanos y hermanas En esta En esta otra parte Que lindo es Dale gracias Al Señor Por estos años Que cumplió Nuestro hermano Aguedo Y nuestra hermana Esperanza Ahora di Les digo De esa manera Estimados hermanos Y hermanas Dios ordenó La familia Digamos bien Dios ordenó La familia Como que? Como una Institución Que? Divina Dios Por eso dice Desde el comienzo De la humanidad Los hijos son Herencia Que Dios Les ha confiado Al cuidado De quien? De sus padres Y en otra parte Dice Que los hijos son Que dicen? La herencia O para dar herencia Que dicen? Los hijos son la herencia O para dar herencia Dice la palabra de Dios Dice la palabra de Dios Que los hijos son herencia Que Dios Confía a sus padres Lo dice Desde aquí Les ha confiado Que dice A sus hijos El cuidado A los padres De aquí La responsabilidad Que estos tienen Que estos tienen Ante la sociedad Y precisamente También dice El deber De velar Por la vida Cristiana De sus hijos Esto es la responsabilidad Que es una herencia Que Dios ha dado Pero con una responsabilidad Grande Si o no Si o no Por eso dice ahora En esa Y tienen Dice también La responsabilidad De esta vida Cristiana De sus hijos No solamente De una vida Material Los hijos No solamente Van a depender De que? Del pan De la mesa Material Sino también De que dicen? Del pan De la vida Espiritual Son responsables En eso Cuando dicen La vida De nuestros hijos Debes Saber también Dice Que Que den testimonio Y de que Cristo Es el Señor De la vida Quien es el Señor De la vida? Es Dios Por eso Cuando nosotros Vemos esta parte Se dice también Instruye Al niño En su camino Y aun cuando sea Que dicen? No sea parte De La vida Es el Señor